Mi vida grita en ti, mi vida es que tú y mi vida es que tú. Mi vida grita en ti, mi vida es que tú. Mi vida grita en ti, mi vida es que tú. Mi vida grita en ti, mi vida es que tú. Mi vida grita en ti.